Buenas a todos chavales, soy Aleusuni, bienvenidos a un nuevo vídeo. Si recordáis en el vídeo anterior, en el retorno de Aleusuni número 4, os digo que el Battlefest está a punto de empezar, empieza el día 12 de julio, tal, 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 pues ya ha empezado. Si me metéis en esta página que es blogs.battlefield.com, que lo dejaré en la descripción, veréis todo lo que es el concurso, las normas, y ahí es donde tenéis que concursar, ¿vale? Aquí si veréis, si sabéis un poco en inglés, pues dice que el concurso dura del 12 de julio al 12 de agosto, que los fans tendrán la oportunidad de ganar un premio que incluye una tarjeta gráfica, 50 euros y un código de premium. Dice que simplemente tenéis que entrar aquí y poner en los comentarios el link de la pantallazo, ¿vale? Vosotros subís el pantallazo a Facebook, a ImagenSac, a donde queráis, y simplemente tenéis que poner el link de la screenshot junto con el día, ¿vale? Dice que, esto tenéis que tenerlo mucho en cuenta, ¿vale? Dice que dura desde las 8 am de la hora del Pacífico hasta las 12 de la hora del Pacífico. La gente que no sabéis del Pacífico, que no tengáis esa hora, pues os vais aquí, que esta página se llama www.timedzoneconverten.com, ¿vale? Que aquí ponéis el horario, ¿vale? Sería este, PST 8 PDT, ¿vale? Que es la hora del Pacífico, entonces ponéis el horario, lo que sea, y le dais a donde le estéis vosotros. Yo estoy en Madrid, convierte y te dice que las 12 pm del sábado 12 son igual en Madrid a las 9, 8.59, de la mañana del día 13, ¿vale? Así que eso tenedlo mucho en cuenta, porque si os pasáis de hora, ya no podéis concursar, tendréis que concursar del día siguiente. Los premios van a ser cada día, ¿vale? Cada día va a ser un premio, ¿vale? Y cada día van a, no es un sorteo, es un concurso, van a premiar con una tarjeta gráfica, 50 euros y premio, ¿vale? Para la plataforma que elijas. Bien, ya ha empezado el concurso, ¿vale? Y, bueno, cuando suba el vídeo ya tendréis que concursar para el día siguiente, ¿vale? Pero hoy está en explosiones, ¿vale? Screenshot de explosiones, entonces la gente comenta aquí, tenéis que poner esto, Battleshot Contest 1, pam. Y si veis aquí, pues el tío ha puesto esta foto en explosión, ¿veis? Y así todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo pone, ¿sabes? Mira, este, este ha puesto el enlace de su ordenador, ¿sabes? Disco duro, Wooser, Dignita, Desco, Bas... En fin. Bueno, pues lo he dicho, cuando suba el vídeo será el día 13 y las screenshots tienen que ir sobre helicópteros, ¿vale? O sea, vosotros, la más, la que le guste más a DICE es la que es otra ganadora. Todos los días del día 12 al día 12, o sea, del día 12 de julio al día 12 de agosto va a ser un concurso. Todos los días tienes la oportunidad de ganarte una tarjeta gráfica, 50 euros de DICE, tal, tal, cual. Yo lo voy a intentar, ¿vale? La de explosiones, he subido una, no creo que salga la ganadora, pero bueno. Yo lo voy a intentar todos los días, ¿vale? Y si gano, si gano alguna, voy a sortear el Premium. El Premium va a estar sorteado en este canal, a los que estéis suscritos. Recordad tener la suscripción visible, porque si no, difícilmente podré poner vuestro nombre y sortearlo. Así que tener la suscripción visible y lo sortearé, si es que gano. Y si no, pues mira, os suscribís a mi canal y lo entendéis vosotros. Y ya tenéis dos oportunidades de ganar, así que todo perfecto. Y nada, dice que estemos atentos sobre los nuevos temas y demás que pondrán... Por ejemplo, hasta aquí solo sale hasta el 18, o sea, que el 19 va a salir otro tema. ¿Veis? Aquí está Helicópteros. Es el de que yo lo subiré el día mañana, o sea, que ya salen Helicópteros. Vistas, Infantería, Juego en Equipo, Naval y Paracaídas. Cada día uno diferente y vosotros podéis poner todas las imágenes que queráis, ¿eh? No hay límite de poner imágenes, poner las que queráis, las que os quedan mejor y tal, y así tenéis más oportunidades de ganar. Y pues nada, mañana el lunes, el lunes intentaré subir el especial. 100 suscriptores, que haré un setup de mi habitación. Vais a flipar la pedazo de habitación que tengo. Es coña. Y el día, el martes, os dije que iba a traer, voy a intentar traeros los mapas de Naval Strike, ¿vale? Para que veáis más o menos cómo son, los que no podéis disfrutarlo. De Dragon Steak, no, perdón, de Dragon Steak. Y nada, pues si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Y si no estáis suscritos, si os gusta mi contenido, suscribiros. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao.